Yo quiero cantarle ahora, ahora que soy feliz Para la gente del campo, para la gente de allí Guajiro de monte adentro, donde nace el colibrí El cinzón del Tomeguín, y donde crece la palma En mi campiña yo soy feliz, en mi campiña guajira Con mi guajira vivo yo aquí, te bajo una mata de huida En mi campiña yo soy feliz, montando mi yegua sabroso Con mi guajira vivo yo aquí, bañándome en el lago en el río Yo quiero cantarle ahora, ahora que soy feliz Para la gente del campo, para la gente de allí Guajiro de monte adentro, donde nace el colibrí El cinzón del Tomeguín, y donde crece la palma En mi campiña yo soy feliz, en mi campiña guajira Con mi guajira vivo yo aquí, te bajo una mata de huida En mi campiña yo soy feliz, montando mi yegua sabroso Con mi guajira vivo yo aquí, bañándome en el lago en el río como gozo No cabe duda, en mi campiña Check this out, mellow man ace Jugando domino, I'm straight en mi campiña Three times, flosses con tres niñas Pacatí comiendo platanito Tonks on bang and they dancing for cubanito Así lo tengo kid, that's how I got it Estoy contento baby, girl pop it Back it up, ponle marcha atrás boniato Maná aceitua, vámonos pa' cuarto I'm doing a palm tree sin preocupaciones Drinking margaritas y comiendo totones I'm from the hills, yo soy un guajiro That's how I'm living, one love fina del río Consolación, come away to paradero Melo man ace, tu rapero mero mero Dímelo, it's all good in mi campiña Get the Hennessy and mix it with bupiña En mi campiña, mami así como se hace A ver, menealo, menealo Así me gusta más, vamos En mi campiña, yo soy feliz En mi campiña, guajira Conmigo a gira vivo yo aquí Te bajo una mata, mira En mi campiña, yo soy feliz Oye, mira que rico Conmigo a gira vivo yo aquí En mi guajira, estoy enamorado En mi campiña, yo soy feliz Bañándome en el lago, en el río con un caos Conmigo a gira vivo yo aquí Si no lo creen, vete pa' allí En mi campiña, yo soy feliz Montando mi yegua sabroso Conmigo a gira vivo yo aquí Échale semilla a la maraca pa' que suene En mi campiña, yo soy feliz Oye, mira que rico Conmigo a gira vivo yo aquí En mi guajira vivo yo aquí En mi campiña, yo soy feliz 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 Conmigo a gira vivo yoласт En mi campiña, yo soy feliz Cuero dekiej